Noé Octavio Aburto Inclán, alcalde de Tacámbaro, al que este lunes se le dictó auto de formal prisión por el delito de peculado, enfrentará su proceso en libertad por un amparo federal que le fue otorgado. Yo sé que él presentó un amparo y bajo los efectos del amparo se presentó ante el juzgado. En entrevista, el procurador de justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, dijo que la instancia a su cargo ya hizo llegar los elementos necesarios para que el alcalde sea juzgado por el robo de maquinaria con un valor de más de 2.100.000 pesos, por lo que será otra instancia la que defina su situación jurídica. Él ya está sujeto a proceso. El auto de formal prisión es con el efecto de someterlo a proceso. Será durante la etapa del proceso donde después de aportar las pruebas conducentes ya el juez determine lo que corresponda. Cuestionado sobre el caso del alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera Solorio, el procurador de justicia dijo que la instancia estatal ya hizo lo correspondiente por los delitos del fuero común y ahora será la federación quien determina su presunta relación con el crimen organizado. Nosotros ya consignamos por el delito de extorsión y bueno, ya será la procuraduría, en este caso general de la república, la que en sus tiempos procederá. El 15 de abril, la Procuraduría General de Justicia del Estado giró orden de aprehensión contra el alcalde de Tacámbaro y el 29 del mismo mes rindió su declaración preparatoria, pero nunca pisó la cárcel porque se apegó a un amparo federal. Para Quasar TV, Sandra Saenz.